¡Parece que la dulce Pampita está de nuevo en problemas de índole sentimental, doña! Es que su noviete pico mona, cosa con chapa de pícaro hace rato, y se rumorea que en cualquier momento se manda un saque y volea con la primera que pasa. De todos modos, la modelo sonrisa en caripela, se las ingenia pa' remarla como siempre ante los noteros, ¿viste? ¡Salí de ahí, Pampita, que ese pibe es un peligro! ¿Rumores? Creo que ya sé, de peleas entre Pampita y Pico Monaco, cosa que ellos han desmentido. Uy, justo este otra vez. ¿Te va a que me aburrieron un poco? ¿Sí? A mí me aburrieron, si hace rato. ¿Y sí? Algunos creen que Pampita no admite la separación porque está esperando la vuelta de Pico Monaco para ver si se da una oportunidad. Tiki, 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 tiki. Si se perdona, no lo perdona, o quién perdona a quién. Perdón. Me parece que se debe tal vez una charla a la vuelta y ahí ella pueda decir, bueno, sí, estamos separados definitivamente o no. Están como en un impas mientras él esté de viaje. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Caro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás sola de nuevo? No. ¿No? ¿Con Pico bien? Todo muy bien, sí. ¿Cómo tomás los rumores de crisis en la pareja? No, no, no comento nada. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Están obsesionados con decir eso y... Ya está. Que digan lo que... ¡Basta! Él está pasándola mal por culpa nuestra. Paula, por culpa tuya. Me da pena porque la vi re triste. Ya te dejó, eh. Sé de dónde viene la información, entonces lo voy a sostener a muerte. Eso no significa que en media hora, en tres días se arreglen. Él vuelve y capaz que se reconcilian. Están... 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 Están separados. No sé por qué ella no lo quiere decir. Se la ve re triste. ¿Qué hacen? Me dicen... Se la pasa llorando en el camarín. Se llega y se encierra en el camarín a llorar. Que no me haga daño porque yo no le hice nada. No queremos ni que ella esté mal, ni Pico esté mal. No, para nada. No lo imaginamos a él, la verdad, en Ibiza reventado, llorando. No lo imaginamos a él así. No. Y efectivamente, tratando de pilotearla ante cualquier duda al respecto, o casualidad, el mismísimo Pico reapareció en el programa de su cuchicuchi, jugando a una cuidada puesta en escena para tranquilizar a los voraces chimenteros. Y Pampita sigue aguantando a los trapos como una duquesa. Mira quién tengo acá. ¿Quién, quién, quién? Ay, pero qué bombonazo. Por favor, se ve en cámara. Sí. ¿Es verdad que ayer dormiste con alguien que no conocías en tu habitación? Cara de tramposo y ojos de atorramente. Epa, epa, epa. ¡Salí de ahí, maravilla! Que se corra, que se corra, ¡corrase, corra, ¡corrase! Ahora, por ejemplo, surgió como el nombre de Karina Gelinek de pronto. ¿Enojada? Sí. La mesa está servida. Como que estaban allá, a veces se conocen. Por eso te digo, dicen cualquier cosa. Que diga lo que quiera. ¿Con quién dormiste? Está bueno lo que te preguntaba. No, pasó que no había ninguna habitación en todo Moscú. De verdad, esto es real. Había solamente cinco habitaciones en todo Moscú. Y hay gente de viaje. No podía conseguir habitaciones y bueno. ¡Salí de ahí, maravilla! No podés ni ir al baño. Salís con la toalla así. Tenés cuidado que en algún momento te va a c***ar. Escuchen, escuchen. Espera, ¿y las rusas son tan lindas como dicen o no? Cuidado, cuidado. No contestes. No, no, no. ¿Son fedas? Tengo miedo que termine muy mal esto. No, no, no. Las argentinas son las más lindas por excelencia. Hijo de p***. A c***o. No existen las rusas al lado de las argentinas. Vamos, pico. Salís de ahí, maravilla. Está presionado para contestar igual. Eh, imagínate. ¿Qué le compraste, pico o acaro? Un chorizo. ¿Algún souvenir que me traiga? Hijo, acá preguntan si compras regalos. ¿Compraste algún regalo para Pampita? Una mamushka. ¿Pero por qué no se van a la m***a? Bueno, claro, con esta llamada telefónica queda confirmada la crisis entre ustedes. Sí, sí, sí. Nos llevamos muy mal, mi amor. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Y mientras el ex tenista sigue living la vida loca en Rusia, la sufrida Pampa se desgasta las 24 horas del día dando explicaciones hasta en chino mandarín. ¿Viste? Estás de novia, ¿no? Si es en pareja. ¡Salí de ahí, maravilla! Como siempre, sí. ¡Salí de ahí, maravilla! Volvió a circular el rumor de que estaban distanciados. Y ya dijimos que no, los dos dijimos que no. ¿Te quedó claro? ¿Y cómo aparece en el Facebook tu estado civil? El bañil, y vos me lo jubilado. Eh... 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 ¿Eh? Indeterminado. ¡Ay! ¿Están en una crisis? ¿Y ya lo han visto? ¿El señor Inglés se terminó? Se están diciendo muchas cosas. ¿Qué? Mi deber es decir que, como cualquier pareja, tal vez con Caro estamos teniendo algún momento malo. No entiendo, ¿cómo? ¿Qué significan? Yo no sé. No hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia. ¿Está chequeado? Otra de las causas de esta supuesta separación era que no se likeaban las fotos. ¡Ah, bueno! ¿Será que es nada? Somos gente grande, no estamos pendientes de esas cosas. ¡Ay, claro! ¿Tienes la necesidad de aclarar, Caro, estos días o qué es lo que pasa? No, no fue para eso. Fue porque teníamos justo a pico en Rusia. Había terminado el partido así un ratito. Nos pareció que lo mejor era si teníamos que hacer un móvil con Rusia, que sea con él. ¡Pero eso es mentira! Caro, vos confiás en él plenamente, ¿no? Ciegamente, que nunca te va a hacer daño. Cuidado, ¿eh? Que nunca te va a engañar. Nunca. Tiene unos valores increíbles. Es un hombre con todas las letras. ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Ay, qué miedito! Piba, haceme caso, rajá de ahí, que no quiero ser pájaro de mal agüero. Pero estoy viendo un motorhome en tu futuro. Bueno, dos cosas quiero decir de Pampita. La primera dice pico, nunca me va a engañar. ¡Ij! Guardemos ese tape. Guardemos ese tape porque esas frases, no por Pampita, no hay que decirlas nunca, no hay que decirlas nunca. Marcelo, antes que nada, es un amigo.